Buenas señoras y señores, aquí está vuestro Lourdes, una oportunidad más para romper a ruqueros. Vamos. Bueno, señores y señores, hoy me lo he tomado con tranquilidad, entre otras cosas, porque es San Jordi y San Jordi hay que tomárselo con filosofía. Bueno, el tema es que estaba aquí, pues eso, la fiesta de San Jordi, que tienen aquí puesto los balcones decorados y tal, y bueno, están los puestos de rosas en las calles y los puestos de libros y tal, porque San Jordi es el día del libro, del libro de la rosa y ponen el libro por la cultura y la rosa para... Bueno, pues, reivindicando la cultura catalana. Muy bien. Bueno, pues, hoy, vamos a ver lo que he hecho, porque hoy no he hecho prácticamente nada, entre otras cosas, porque no he estado ahí en el cortijo este de la pinada. y el tema es que, pues, esta noche ha estado un pajarito toda la noche cantando y yo no sé a cuánto lo tenía, que no paraba, no podía dormir porque el pájaro estaba apretando, yo no sé qué le había dado al pájaro, se ve que estaba calentando para San Jordi y el pajarito estaba, venga, dale que te pego, pego que te dale, toda la noche, salvaje, o sea, me ha dado una noche y entre el fresco, el frescor y la lluvia, porque me pilló un poco y, pues, el tema es que el chaparrón ese que pegó, pues, eso estaba alimentando la humedad del ambiente y tal, y la humedad y el frascor, pues, combinado con la, pues, estar en la maca, pues, hace más fresco de lo normal, el tema es que, eh, la, como llevaba el saco de dormir y estaba probándolo, pues, eh, la verdad es que me ha calentado bastante, al final me he puesto los tres porque, eh, he empezado con, probando ese, pero bueno, el tema es que, eh, pues, digo, ya que estoy, no me voy a poner a, a ponerme el otro saco de dormir a medianoche y tal, que eso es un jaleazo, y digo, bueno, pues, lo que voy a hacer va a ser probar los tres de golpe y, eh, luego ya, si me tengo que quitar, es más fácil quitárselo que, que meter otro saco dentro de otro saco, y más en la, en la maca, en la maca, pues, puede ser que te vayas al suelo tranquilamente, y bueno, pues, la, he estado ahí y, y la verdad es que no he pasado frío en ningún momento, y bueno, pues, eh, hoy, hoy sí ya hace frío, hoy ya hace un frescor, interesante, y, eh, bueno, pues, estamos haciendo las cosas como podemos, con lo que nos, con lo que nos brinda el tiempo, entonces he salido de ahí y tal, yo no sé ni que era tarde ya, porque me he puesto también a cargar la batería, y serían como las, eh, once por ahí, no sé, las diez y media, como muy temprano, y bueno, pues, hemos seguido ahí con el tema, un poquito para arriba y para abajo, y, eh, el tema es que vamos por la N-141C, dirección Moya, y, bueno, pues, a todo esto que veo que un colega, un amigo de la, nuestro amigo Sergi, de los bravos, qué máquina, resulta que yo conocí a Sergi el año pasado en, en Suria, que me lo crucé, porque yo iba por ahí para subir a Suria, que la etapa, no sé qué etapa empezaba en Suria, creo que era la etapa que se metía a hacer Andorra y tal, empezaba en Suria, y, eh, pues, eh, yendo para Suria, eh, me encontré a Sergi por ahí correteando y tal, y nada, y, eh, y que lo vi, que estaba afilando el cuchillo por allí, y, y que me iba pillando, iba a la par con la, con la bici, y le dije, y nada, le dije, eh, qué pasa, que va a estar rápido, y nada, pues, al final, estuvimos ahí compartiendo un trayecto, y me, y estuvimos hablando, y muy bien, al final, pues, eh, pues, nos hicimos coleguitas, y, eh, pues resulta que, que como pasé por Manresa y tal, que Suria está por aquí cerca, no está muy lejos de Manresa, pues ya me contactó, eh, Sergi, y me dijo que, que pasaba, de dónde estaba, tal, que, si, nos podíamos ver, el tema es que, pues, eh, Sergi ha trabajado por la tarde, y yo ya estaba, me había comido toda la mañana, en, en, en poner las cosas en condiciones y tal, y nada, y le dije, pues, eh, voy en dirección, voy a, y, eh, si quieres nos vemos ahí, o lo que sea, y nada, y me dijo que, que no podía ir, pero que me, que tenía ahí un amigo, en el, en el bar contado, y que me había pagado un, un almuerzo ahí, y digo, madre mía, Sergi, muchas gracias, Sergi, que, que eres una máquina, eres una máquina, cuando vayas para Murcia, ya sabes que, eh, lo que te haga falta, me lo dices, o sea, vamos, y si, te quedas ahí, en mi casa, y tal, y, eh, ves un poco, y dices, Murcia, pasas un poco de calor, de calorcete, que sepas lo que es el, el calor asfixiante de Murcia, pero bueno, tenemos ahí las playitas y tal, y se puede, se puede, se puede, pues, contrarrestar un poco el tema, y, eh, bueno, pues eso, muchas gracias por, por todo. Bueno, pues, eh, llegamos ahí a Moya, y, eh, pues, eh, estuvimos ahí en el condal, almorzando y tal, y, bueno, como entre pitos y falautas, pues, me puse ahí a hacer un, un post, como era, como el dueño era ese amigo de, 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 de Sergi, pues digo, voy a, voy a poner un post aquí con las cosas y tal, para que vaya un poco publicidad y eso, y nada, y entre tal y cual me puse también a, a, pues, a editar vídeos y la verdad es que tiré ahí un buen rato, y, pues, eh, ya, pues, para las cuatro salí de allí, que por cierto, ahí en el condal estaba todo muy bueno y me trataron muy bien, y yo, pues, a ver si la próxima vez vuelvo a pasar por ahí, y, eh, pues, he hecho, he hecho otra parada, que, que estaba muy bien. Bueno, el tema es que salimos de allí, de, a las cuatro, porque, la verdad, se estaba poniendo una, una nube bastante fea, y yo ya, es que tenía que hacer algo, porque, si no, me iba a quedar ahí a dormir, luego, luego. Entonces, pues, ya, eh, seguimos subiendo por la N, eh, 141C hasta Coriuspina, y, eh, a partir de ahí ya, pues, eh, se llega, eh, al, al, el call de la, de la pollosa, y, eh, pues, bajas, bajas dirección BIC, que está, es una bajada muy bien, eh, muy chula, tiene ahí un par de S, que están muy, muy cerradas, y están muy bien para practicar, y, bueno, pues, eh, que prácticamente todo bajada para BIC, todo para BIC, bajada. El tema es que, pues, eh, aquí en BIC, digo, me veo una, una tienda de bicis, y tal, y, eh, pues, eh, me, me paro, digo, voy a, porque es que, por la mañana, me puse a comprobar la rueda, y me di cuenta de que los radios, no sé, me parecía a mí que estaban demasiado flojos, y, eh, pues, eh, cogí, me, 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 digo, ya que estoy aquí, está la tienda abierta, voy, voy a preguntarle, a ver, a este hombre que se llama Emily, y que es etapa cycling shop, aquí, que me, me acabó regalando un, un botecito de, eh, aceite para la gallina, que muchas gracias Emily, y, eh, pues, nada, pregunté qué tal, y me dijo que eso estaba bien, que, que, bueno, que, en el futuro tendría que, que revisar la bici, pero que, de momento, eso iba bien, y, nada, me estuvo aconsejando para, para coger una, una ruta alternativa, porque yo tenía una ruta que hacía un poco de para allá y para acá, para subir, eh, pues, el call este de, eh, res, me parece que, a ver, de Ares, el call de Ares, que es para donde vamos mañana, porque ahora mismo me he quedado en dirección Ripple, que está, que, pues, que, eh, que el, eh, Emily me, 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 me recomendó ir para el call del Ripple, o sea, para el Ripple, perdón, para coger el call ese, y, eh, pues, el tema es ese, que cogí, y, pues, eh, digo, bueno, pues, eh, vamos a ver cómo sale la cosa por aquí, y, y, y vamos a ver, vamos a ver, y, bueno, pues, eh, por aquí, por allá, Torre Llón, y, Volgoña, pasamos por Volgoña, y vamos, eh, al, pues, eh, las vías de servicio de la C-17, que la C-17 es una autovía, y, bueno, ahora mismo he pasado, eh, por un sitio que ahora empieza la ruta a, eh, a reventarse, a reventarse lo que es el asfalto, y aquí ya no hay asfalto, está todo que se lo ha llevado, eh, el temporal, y quedan piedras y tal, está un poco complicado, pero bueno, aquí me he parado, y, pues, mañana vamos a seguir con el tema, dándole cera, de la buena, y, bueno, pues, eh, ya, mañana Ripoll, ya compro algo ahí en Ripoll, y, teóricamente, tengo que coger la C-38 para subir el Col de Ares, que es el Col, que es el, ya, eh, bueno, hay otro por aquí, pero, eh, la C-38 tiene pinta de, de tener el asfalto mejor que el, que el otro, que el otro Col este, y el otro Col es que había que irse también para cogerlo, te tenías que ir a Fibres, y luego, te tienes que ir para la izquierda, o sea, que no hacemos nada, eh, no estamos recortando nada, y por aquí sí que recortamos algo, porque si tuviéramos el plan, el segundo plan era, el plan más, eh, 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 como es más, eh, teóricamente más fácil, es, eh, ir directamente Vicky Girona, y luego subir figuras, y ya, pues, hacer el puerto de la Yonquera, pero al final, lo que pasa es que hicimos, se ha, eh, se ha calmado un poco el temporal, y podemos, eh, pues, me voy a atrever, me voy a atrever a tirarme por aquí, por el Col de Ares, y así lo veo, uno, uno nuevo, también me dijo Emily que era un puertecito que, muy tranquilo, que, eh, simplemente, un, eh, una elevación, así, una inclinación del 5%, así más o menos de media, y, bueno, pues eso es suavecito para subirlo y tal, y, bueno, pues vamos a ver lo que pasa, después de esto, ya nos vamos, eh, dirección Perpignan, eh, y es todo cuesta abajo, y vamos a ver, en mi, eh, vamos, son ciento y pico, ciento treinta, creo que, hasta Piperna, eh, y vamos a ver, vamos a ver cómo sale el día de mañana. Bueno, chavales, con esto me despido, un saludo, y adeú.